¿Me puedes enseñar a coger la rienda? Muy bien Alberto Tú ya monta aquí Muy bien Silvia Vamos Silvia No te inclines Eso se llama buscando el suelo No hago mucho Eso es que no se llama Ahí vamos buscando el suelo ¿Has tratado con el galopón? No, no, no Trotar, has tratado Pero es que hasta que galopo se me sale esto Mira Silvia Se me pone estribo Ya nos cambia Si me estribo y si no hay Muy bien caballo, muy bien Nada de trotar y nada de galopo Anda Y andando Muy bien Silvia Gracias De nada Y en la misma dirección Vicky échate para atrás Eh pues Silvia vas de lujo tú también ¿Viste? ¿Qué? Sí 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 Sí